Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Notialcaldes, hoy es lunes 4 de noviembre, yo soy Jorge Segovia y esta es la información. Notialcaldes, hoy es lunes 4 de noviembre, yo soy Jorge Segovia y esta es la información. En gestión de información, los sistemas institucionales del archivo. Escuchemos. Nuevo paradigma en la manera en que las dependencias públicas manejan la información. Esto nos remite a la nueva ley general de archivo, vigente desde junio de este año, muy reciente, de nueva creación, y que incorpora modificaciones en la gestión de la información que las instituciones manejan. Una de estas modificaciones es que en junio de 2020, todas las instituciones deberán estar operando con sus nuevos sistemas institucionales de archivo. La economía cayó 0.4% en el periodo de julio a septiembre, comparado con el periodo de un año antes, golpeada por el descenso en el sector industrial y el nulo avance en los servicios. La economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició un año antes. Según el financiero, el deceso fue provocado por el sector secundario, que cayó 1.8% comparado con el periodo de un año antes, y el nulo crecimiento en el sector terciario, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB, publicada este miércoles por el INEGI. Con la lectura del tercer trimestre, el sector de las actividades secundarias acumuló un año en el terreno negativo. En el caso de las terciarias, significó su peor desempeño desde el cuarto trimestre de 2009, periodo en el que cayó 0.8%. El dato definitivo del PIB del tercer trimestre se publicará el próximo 23 de noviembre. El Banco del Bienestar y el Instituto Nacional de la Economía Social firmaron un acuerdo que les permitirá conjuntar esfuerzos para brindar atención, capacitación, promoción, desarrollo y fortalecimiento al sector cooperativo, de ahorro y préstamo y a empresas sociales, así como llevar educación financiera a la población objetivo del Programa de Fomento a la Economía Social del Gobierno Federal. El Gobierno de la Ciudad de México fue reconocido por el alcalde de la Ciudad de Querétaro, Luis Nava Guerrero, quien aseguró que es plausible la iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para crear una red de centros históricos con declaratoria que permita intercambiar información, estrategias, acciones y herramientas de forma permanente. Durante la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico, y el Gobierno del Municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal de Planeación, el municipio panista aseguró que vienen con esa visión de poder integrar a todas las ciudades que son patrimonio de la humanidad. Se tiene que reconocer la labor que están haciendo desde la Ciudad de México. El alcalde además aseguró que los centros históricos son símbolo de identidad en los que se une presente, pasado y futuro, y los calificó como centros vivos, espacios de cultura, comercio, vivienda, encuentro y convivencia. ¿Qué tendremos esta semana en la entrevista? Marta Palma, cuéntanos. Hola Jorge, el 50% del presupuesto de Coajimalpa se invertirá en seguridad pública. De esto nos platicará el alcalde, Adrián Rubalcaba, además del intercambio de estrategias de seguridad que mantiene con otros países. La calidad de Coajimalpa está invirtiendo el 50% del presupuesto en la contratación de policías con la finalidad de poder tener un grupo de policías mucho mayor. Coajimalpa anteriormente tenía 80 elementos de seguridad pública. Hoy logramos incrementar nuestra fuerza de tarea por parte de la policía auxiliar a 350 células de seguridad. No se pierdan la entrevista completa el próximo viernes a las 11 horas. Muchas gracias Marta. Ahora vámonos con el resumen informativo. Jimena Bernal tiene la información. La Secretaría de Gobernación solicitará a la de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional realizar operativos para evitar que prestadores de servicios de plataformas como Uber y Cabify puedan cargar pasaje en aeropuertos del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes Ante Desastres, ARICE, firmaron un acuerdo para establecer estrategias para la gestión integral del riesgo de desastre. Con dicho acuerdo se realizarán alianzas entre ambos sectores con el fin de reducir y evitar pérdidas humanas, así como identificar y evaluar los riesgos de desastre. Representantes del sector privado mexicano y noruego sostuvieron diversas reuniones a fin de iniciar los contactos entre el empresariado de ambos países dentro de un nuevo modelo de promoción económica para impulsar a los sectores de la innovación, emprendimiento e industrias creativas de ambos países. Con una inversión cercana a los 126 millones de pesos, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, realizó la entrega simbólica de 13.300 bienes materiales tecnológicos de protección y de profesionalización a los municipios que cumplieron con los 45 compromisos pactados para acceder a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad Pública. Al menos 37 funcionarios municipales han sido asesinados de diciembre de 2018 al 29 de octubre de este año. De ellos, 5 eran presidentes municipales en funciones y 11 exalcaldes, además de 7 regidores, 7 directores de alguna dependencia municipal, 2 síndicos y otros 5 funcionarios de diversas áreas. Los presidentes municipales asesinados en funciones fueron La alcaldesa de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Covelara, asesinada el 10 de diciembre de 2018, presumiblemente a manos de un contratista con el que mantenía una relación laboral y afectiva. Tras rendir protesta el 1 de enero, el alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, fue baleado en compañía de su cabildo. Tanto el alcalde como el síndico, Perfecto Hernández, fallecieron horas después del atentado. El cuerpo sin vida del edil de Nahuatze, Michoacán, David Eduardo Otlica, fue localizado el 23 de abril en las inmediaciones del lugar conocido como Cortijo Viejo, en el municipio de Coeneo, luego de ser sustraído de su domicilio por un grupo armado horas antes. Marisela Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla, Altamirano, uno de los municipios más pobres de Veracruz y del país, fue ejecutada el 24 de abril cuando viajaba acompañada de su esposo y su chofer, quienes también fallecieron. La alcaldesa había denunciado amenazas de muerte desde enero del 2018. El viernes 16 de agosto fueron encontrados sin vida Carmela Parral Santos, presidenta municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca, del distrito de Jamiltepec, en la región de la costa, y el coordinador de seguridad de esa comunidad. Las primeras versiones indican que los funcionarios iban a bordo de una camioneta cuando fueron emboscados. Y el pasado martes 29 de octubre, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, sufrió un atentado a bordo de su vehículo. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se reportaba grave en el Hospital de Especialidades de Iztapaluca, en el Estado de México. En 2020, Pemex pagará menos impuestos al Estado. Esta medida, que se basa en reducir el pago por derecho de utilidad compartida del 65 al 58%, impactará principalmente el gasto disponible para los estados y municipios. La medida aprobada el pasado jueves por el Senado, tiene como finalidad que la petrolera vea un aumento en sus ingresos, para que ésta a su vez invierta en proyectos productivos. En contraparte, disminuirán los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo, de donde provienen un porcentaje importante del gasto para esos gobiernos. Gobernadores y alcaldes han manifestado su descontento con el recorte del gasto federalizado. Gabriel Farfán, director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública, para resultados, aseguró que un posible impacto negativo en las finanzas públicas podría no alcanzar la meta en la producción de crudo y de una baja en el precio de la mezcla mexicana de exportación de 49 dólares por barril para el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos en Notialcaldes. Recuerde que ya puede adquirir la revista del mes de noviembre de venta en locales cerrados. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!